La verdad que con alegría queremos compartir que Jardín Creciendo volvió a abrir sus puertas desde el 8 de febrero que hemos podido comenzar de nuevo y la verdad que estamos muy contentos por poder recibir nuevamente a los niños, a las familias a las inscripciones que ya tuvimos y bueno, ya casi completando el mes muy contentos de poder volver a ofrecer este espacio. ¿Las inscripciones abrieron y siguen abiertas para todo aquel que quiera sumarse a este jardín? Sí, por supuesto, las inscripciones están abiertas todo el año, dependen del cupo nosotros trabajamos por cupo, el protocolo también lo exige así que quedan lugares, pero bueno, por ahí para no quedarse vayan averiguando los que estén interesados porque el tema del cupo por ahí, bueno, permite que podamos trabajar con grupos más reducidos, como lo llaman grupos burbujas Para explicarle un poco a la gente en qué consisten los protocolos si están interesados por ir a mandar a sus pequeños, bueno, cómo es la metodología de trabajo hoy teniendo en cuenta, bueno, el COVID-19 y los protocolos a poner en marcha para evitar contagios Bien, lo que respecta a protocolo, por ahí para que los papás y las familias se queden tranquilos los niños no asisten con tapabocas ni barbijo si las docentes y todos los adultos que concurren a la institución no permitimos la circulación de adultos dentro de la institución y bueno, el uso de alcohol en gel, la limpieza continua de los sectores donde se transita la limpieza también diaria de los juguetes y de todos los espacios en realidad de uso Los grupos están separados por salas, como veníamos trabajando desde siempre con una docente a nivel inicial a cargo auxiliares en el caso que sea necesario y la idea es que entre grupos no tengan contacto o sea que cada grupo sea burbuja como te mencionaba recién hay algunos cambios por ahí más específicos como es que ya no se usa cuaderno de comunicaciones mochila ya los chicos no llevan, que están acostumbrados a llevar sus pertenencias eso lo hemos reemplazado por otras opciones pero en general es el uso de elementos sanitizantes y la limpieza continua de las cosas que se usan Pauli, hablábamos fuera de cámara acerca de una nueva propuesta también teniendo en cuenta la apertura de inscripciones que tiene el jardín también para niños un poquito más grande ¿Querés contarle a toda la gente? Sí, bueno, la nueva noticia también aparte de la alegría de compartir que estamos de regreso es puntualmente la inscripción para niños de 3 y 4 años que puedan asistir de manera temporal está un poquito más pensado a la realidad de que bueno hay papás que los chicos llevaban a los chicos a las colonias ya pronto se están por terminar y también con el asunto de la escolaridad considerando que se habla de que va a ser decencial y virtual que quizás algunas instituciones están definiendo la forma en que van a concurrir los alumnos entonces entendemos que para los papás por ahí es una posibilidad de que los niños mantengan un espacio de socialización sabemos que también la necesidad de que los chicos estén con alguien así que bueno, la posibilidad de que puedan concurrir de manera temporal vamos a adaptar días y horarios según la necesidad y realidad de cada familia y si bien es esta por ahí situación específica de la escolaridad pueden presentarse otras necesidades o realidades que también las vamos a considerar la idea es que se animen a consultar hay distintas opciones para quienes quieren asistir todo el mes o solo por semana o por día así que vamos a tratar de adaptarlo a la necesidad de cada familia eso es bueno, es importante destacarlo porque ya desde el año pasado en muchas familias este problema había surgido los papás volvieron al trabajo ya por el mes de agosto, septiembre incluso antes tuvieron que volver a trabajar de manera presencial y los niños no tenían ni las guarderías habilitadas ni los jardines maternales habilitados para que puedan acudir ni los jardines de infantes tampoco de las escuelas entonces realmente para los papás fue todo un tema la organización familiar antes de la habilitación por parte de la nación y de la provincia para la reapertura de los jardines así que creo que esta propuesta realmente ayuda muchísimo también para esos papás que tienen que volver sus trabajos en jornada completa y que los niños no tienen donde quedarse sí, además se vio mucho la necesidad de socializar que tienen los niños con tantos meses por ahí de aislamiento entonces a veces no es por dejarlos con alguien sino por cuestiones laborales lógicas de la realidad de hoy sino también porque ellos estén con otros que no sean familiares, que sean fuera de su casa que cada uno tenga su espacio donde pueda socializar con pares porque están con niños de su misma edad compartir, crear hábitos, rutinas son cosas fundamentales para lo que es el inicio de la vida los primeros años de vida Paula, para todos los interesados ¿a partir de qué edad pueden acudir los niños a Jardín Creciendo? bueno, hasta los 4 años has mencionado recién y algún contacto, si se tienen que acercar a Jardín o cómo se comunican con ustedes para obtener información y realizar inscripciones bien, las inscripciones son a partir de los 45 días para comunicarse pueden utilizar las redes sociales o mi número de teléfono que es 15 43 55 88 o pueden acercarse generalmente tratamos de comunicarnos por algún medio virtual para poder acordar una entrevista o un recibimiento en un horario de día específico donde se los pueda recibir también evitando esto de la aglomeración de personas fuera del jardín o por ahí por cuestiones organizativas pero que no duden en consultar que vamos a tratar de resolver sus dudas y adaptarnos a la realidad y la necesidad de cada familia y la necesidad de cada familia